Fue difícil, ya que llevamos muchos años todas juntas. Habíamos pasado por cosas buenas, cosas malas, los entrenadores. Éramos muy allegados todos, vivíamos todo el mundo juntos y sí fue difícil. No, yo antes de esta competencia he estado en otras partes, he estado en otros países, pero no, me gustó, me gustó aquí. Desde el primer momento me cayeron bien las personas, las personas veo que se ayudan todas una entre los otros, y me gustó, me gustó esto aquí. Los casos que presentamos ayer, ayer mismo en la tarde nos llegaron las primeras, de hecho todas las visas de residencia de Provence. Quería decirle que es una decisión súper, súper difícil, súper compleja y nada, y la principal razón por la que tomamos esta decisión creo que es sentirnos libres. Eso es lo que puedo decir. Decían son bienvenido en la tele.